Durante los últimos días, la Fuerza Pública en el Catatumbo ha soportado una serie de ataques indiscriminados por parte de grupos al margen de la ley que delinquen en la zona. Los hechos se han presentado en varios municipios de la región, donde el ejército y la policía han sido hostigados en sus bases militares o en las estaciones de policía. El sábado la arremetida fue contra las instalaciones policiales de San Calixto, y lo preocupante del caso es que en medio del fuego cruzado quedó un civil resultando herido en una de sus extremidades inferiores. También los proyectiles afectaron algunas viviendas e incluso las balas generaron daños en las instalaciones de la personería municipal. Hubieron muchas afectaciones y lo grave aún es que no están respetando los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, como lo es el caso de la personería. En este caso yo me encuentro, la verdad, bastante mal y muy decepcionado realmente porque... Entonces este es un despacho que ha estado siempre presto a las comunidades, es un despacho que siempre está incluso a disposición para los espacios conciliatorios y también para atender a todas las víctimas del conflicto armado. Y no entiendo yo por qué, pues el día sábado en horas de la noche más exactamente a la hora de las 8 y 30 fue impactada la oficina, la puerta principal y el portón con varios impactos dañándome varios equipos de la oficina, prácticamente dejándome la pues sin poder prestar el servicio. Los daños materiales no son lo más preocupante del caso, sino la vulneración a los derechos humanos de las comunidades, que en este caso quedaron en medio del fuego cruzado con saldo lamentable de un lesionado. Aquí todo se está saliendo del control. La verdad pues también fue también herido un joven del municipio de San Calixto y otro muchacho que es contratista del hospital, que maneja la camioneta, en este caso para el tema de vacunación. Ellos fueron impactados, uno en un pie y en una oreja y el otro también pues en la parte del cuello. Gracias a Dios pues no cañeron víctimas de estos combates, pero sin embargo en este momento uno de ellos está gravemente herido en el hospital Emiro Quintero Canizales local. El profesional del derecho hace un llamado a los grupos alzados en armas para que entiendan que la población civil no tiene nada que ver en el conflicto armado que se libra en el territorio. Es una población prácticamente que está protegida por el derecho internacional humanitario y más los bienes protegidos y que tienen que estar fuera de estos combates como lo es la institucionalidad, las iglesias, porque también la iglesia, Nuestra Señora del Rosario, fue impactada prácticamente, le destruyeron la parte de atrás de la iglesia en ventanas y en paredes y esto tiene muy, muy, muy disgustado al pueblo sancalistense. La situación es complicada en varios municipios, lo que evidencia que la región del Catatumbo vive una de las épocas más violentas por el accionar permanente de los grupos armados ilegales.